Ya estamos aquí, para todos ustedes, las dulces roces de Chumpirica, que le utilicó con sus títulos y tradiciones. ¡Vale, dale! ¡Esto es nuestra costumbre! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esta es nuestra costumbre! ¡Qué bonito! ¡Acai que se vea el año! ¡Qué policioso! ¡Ahora sí! ¡Un más abrazo, un más abrazo! ¡Un más abrazo, un más abrazo! ¡A ver si la salida está por favor! ¡A la salida está con un micrófono! ¡Por supuesto, hemos apreciado hace instantes! ¡Saluda y fechaos de Vigito Quispe! ¡Nuestra gratitud es que tiene nuevos penitas que está pegando, por supuesto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está los recuerdos y los recuerdos de esa bonita tarde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El puño Vigito, por supuesto, se ha hecho un pedido caso! ¡El boniquito, por supuesto! ¡Aquí no se paga! ¡Aquí solamente es Polaricam y Deporte! ¡Qué bonita pelea, por supuesto! Takanaku, Blox, identificado con nuestras costumbres y tradiciones. ¡No se paga el día de hoy! ¡Qué pasa! ¡Diene que estar al tanto! ¡Los señores, la tercera pelea! ¡Saltemos, arriba! ¡Esta es Azizemíla, Caminazo! ¡Donde la sangre hierve, por supuesto! ¡Apuyo limpio! ¡Micrófono, ¿cáis casi, Guaypecheis? ¿No va a ir? ¡Eso es! ¡Saya, Arita Guaypecheis! ¡Saya! ¡No, me gusta! ¡Saya, Arita Guaypecheis! ¡No va a ir a más! ¡Saya, Arita Guaypecheis! ¡Hay o más! ¡Saya, Arita Guaypecheis! ¡Hay o más! ¡Compraturalizados, desesperitianos, desesperitianos, desesperativos! ¡Somos solamente una sola nación! ¡Gocodias, Santa Bárbara y todas las redes cortes! ¡Somos uno solo! ¡La cuarta pelea, señoras y señores de esta bolita! ¡Pisa! ¡Claro! Las amigas de Florita López, muy pronto Florita López y su agrupación musical, Huichacraico, van a poder tocar y amarillando esta bonita tarde. ¡Ay, qué bonito! ¡La cuarta pelea, señoras y señores! ¡La cuarta pelea! ¡Aquí está el fuego, el pein! ¡Eso, sí! ¡Aquí, jovencito! ¡Y el empate con el chorazo, a tener que ser! ¡Aquí está como el pecho! ¡Ayuda! 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 ¡Sondeo! ¡O se mató! ¡O se metó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Sanfe! ¡Aquí está, papá! ¡Aquí está, no estáis estirando los brazos! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Sanfechari! ¡Sale la lista! ¡Para los restos! ¡Resto! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Sanfechari! ¡Eso! 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 ¡ ¡Exacto! ¡Patea, huevón! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Tienes que saber entrar también, estimar el cuento! Takanaku, Blancs. ¡Algámoslo! ¡Algámoslo! ¡Los siguientes paleros de esta tarde, señoras y señores! ¡Ahí está Jodicatone! ¡Vamos, Antipay! ¡Ganale, Ale! ¡Vale, pita, pita! ¡No vamos! ¡Qué recto, boludo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, mierda! ¡Por abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Solo Jodito por supuesto en la cancha! ¡Ahí está, los gallos! ¡Morra abajo, Jodicatone! ¡Morra abajo! ¡Morra abajo, Jodicatone! ¡Morra abajo! ¡Morra abajo, papá! ¡Morra ahí te vas! ¡Eso, eso! ¡Ahí termina! ¡Qué bonito! ¡La mejor pelea por eso! ¡La mejor pelea por eso! ¡Caramba! ¡La sangre hierve! ¡La sangre hierve! ¡Concentración! ¡Concentración, señoras y señores! ¡Que les dan a fiertai! ¡Dios! ¡Losican, todos! ¡Nosican a fiertai! ¡Ya está! ¡Que ya! ¡Si لا! ¡Ahí, ya! ¡Ya! ¡Si ya! ¡Que ya! ¡Que ya! ¡Ahí ya! ¡Que ya! ¡Una ¡Esta es nuestra costumbre! ¡Esta es cumplir tus compañeros de Santa Bárbara! ¡Gracias por el besito, el besito! ¡Tacar el corazón! ¡Con vueltas presentaciones! ¡Aquí hay un besito! ¡Aquí hay un besito! ¡Aquí hay un besito! ¡Qué bonita pelea! ¡Jábanos! ¡Bien paradito! ¡Eso sí! ¡Demuestra lo que es un medicano! ¡Aquí hay un besito! ¡Aquí hay un besito! ¡Aquí hay un besito! ¡Por supuesto! ¡Aquí hay un besito! ¡Gracias a la chiquita! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Una espada! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡En Tacama! ¡Eso sí, besos! ¡Mentos jóvenes demostrando su habilidad deportiva! ¡Mentos jóvenes! ¡Mentos jóvenes! ¡Mentos jóvenes! ¡Mentos jóvenes! ¡Mentos jóvenes! ¡Gracias…? ¡Amogal Cova! ¡Amigal Cova! ¡Hitvam! ¡Y tú que dices! ¡Mentos jóvenes! ¡Hitvam! ¡Nos при Bradết! ¡Vamos! ¡Barbita cova takes you! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! Takanapo Blogs, identificado con nuestras costumbres y tradiciones. ¡Bien, bien, bien!